¡Vamos, ataque! ¡Enemigo abastido! ¡Las fuerzas están movidas desde que están atacando uno de nuestros objetivos! ¡Vamos! ¡Arrollamos a uno! ¡Este vehículo está bajo ataque! ¡Abatí a uno! ¡Abatí a uno! ¡Salí de la zona de combate! ¡Abatí a uno! ¡Abatí a uno! ¡No! ¡Abatí a uno! ¡No! ¡Aquí! 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 Ellos tomaron el control de un objetivo. Los objetivos del siguiente. Vuestras fuerzas están asaltando Alfa 2. ¡Se levanta de los puertos principales! ¡Regasta! ¡Aquí! 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 ¡Acabamos con el objetivo, Alfa! ¡Estoy curando a un aliado! ¡El sector está asegurado! ¡Destruimos los dos objetivos! ¡Aquí! 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 ¡Vuelve intentarlo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Estoy listo para su envío! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Aquí! ¡Venca! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! 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 Estoy perdiendo terreno y quedan pocas posiciones defensibles. Uno menos. Voy a recargar. No, no, no. Proteja sus objetivos. Le procederemos al siguiente. Pero debemos acabar por los recursos del enemigo. Correta lista para la acción. Incursión enemiga en Alfa 1. ¡Locando arma! ¡Enemigo abatido! ¡Necesito recargar! ¡Un objetivo está bajo ataque! ¡Nuestros aliados avanzan a Prado 3! 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 ¡El objetivo fue a Rimbardo! ¡No quedas! ¡Suscríbete!